Ah, 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 ah Yeah, 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 yeah Me preguntaban por qué si solo soy un pecador Sentía mucha tristeza y tuve depresión Pero te traje a mi vida y sanaste mi dolor Oh, mi señor, oh, mi señor He decidido seguirte y cantarte por amor Gracias a ti tengo todo y lo que tengo te lo doy Yeah, 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 yeah He decidido seguirte por cantarte y por amor Yeah, 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 yeah Gracias a ti tengo todo y lo que tengo te lo doy Ahora te digo lo que siento Sé que no he sido bueno y de todo eso me arrepiento Parece que fue ayer cuando lejos estaba Y por mi mente no eras tú lo que yo pensaba Sé que no he sido quien tú quieres que sea yo Tú me salvaste y me abrazaste Oh, mi señor He decidido seguirte y cantarte por amor Gracias a ti tengo todo y lo que tengo te lo doy Yeah, 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 yeah He decidido seguirte por cantarte y por amor Me guía mi única salida Su mano me cuida Jesús cambió mi vida Los versos, las rimas descienden desde arriba Su gloria divina Mi pan de cada día Y yo sabía que iba a sanar mi dolor La melodía más preciosa es tu amor Yeah, 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 yeah He decidido seguirte por cantarte y por amor Yeah, 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 yeah Gracias a ti tengo todo y lo que tengo te lo doy La gloria sea siempre para Dios